La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, estamos aquí en Encuentro con la Ciencia en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica con Paolo Villa, que lo vemos, está tratando de ver sus notas, supongo, preocupado, pero muy alegre. ¿Qué tal, Paolo? Cuéntame, ¿qué esperabas ahí en la ventanilla? Uy, estaba esperando recoger mi examen de cálculo diferencial. Curso tranca, ¿no? No, no tanto, sino que un poquito estresante el ciclo. Estresante. Bueno, tú acabas el primer ciclo, ¿qué te pareció ese choque entre el colegio y la universidad? Es un cambio abismal, la verdad. Es muy abrumador en sí. No solamente con los cursos que son de... No solamente con los cursos que son filtro, por así decirlo, como un cálculo diferencial, física o valgera lineal, sino también con los cursos que no son... bueno, o sea, no se le da tanta importancia, pero sí son relativamente importantes, como realidad nacional o introducción a computación, que, bueno, en parte también quitan algo de tiempo, o bueno, se podría decir, porque con exposiciones y con tareas, entonces no hay tanto tiempo como para estudiar los otros cursos. O sea que hay poco tiempo para el estudio de tantos cursos, ¿no? Algo más o menos, así. Ahora, acá se sabe que hay muchas matemáticas, los muchachos se concentran allí, hacen ejercicio, los profesores a veces son muy estrictos, pero siempre me ha llamado la atención de este curso Realidad Nacional. ¿Qué te pareció? ¿Qué has aprendido ahí? ¿Cuál es nuestra Realidad Nacional? Es que, bueno, o sea... Es el más fácil, creo, ¿no? ¿O no? Sí, se podría decir que sí. Bueno, es fácil aprobarlo, pero porque, bueno, nosotros tampoco es que sean tan exigentes, pero, bueno, como decía, lo malo de ese curso, o se podría decir, es que quitan como que algo de tiempo para estudiar otras áreas. O sea que tú le das poca importancia, pero no te quita tiempo, porque tú quieres estudiar matemáticas, porque a la gente que viene acá le gusta la matemática, no el bla bla bla, ¿no? Bueno, más o menos, pero... Aunque también he aprendido bastante con ese curso. A ver, cuéntame, ¿qué has aprendido ahí? Ah, de la Constitución, más que todo. Eso, bueno, me pareció lo más interesante. De aspectos como derechos, o también como... Bueno, de hecho es el trabajador también, vimos. Vimos también derechos a la persona misma, o también derechos actuales, como lo que es la realidad virtual, o cosas que se pueden aplicar en sí a nuestra escuela. Pero la realidad nacional es lo que estamos viviendo, la economía, el desempleo, la política, eso parecería ser la realidad nacional. Tú estás hablándome de leyes, es otra cosa, ¿no? Pero también se puede aplicar, de hecho. Pero en sí, la realidad que estamos viviendo no es solamente desde una perspectiva, ¿no? El profesor en sí nos da a dar nuestra propia perspectiva de lo que es la realidad, ¿no? Dándonos aspectos como las leyes, todo eso, para tener... Bueno, también hablamos sobre los presidentes, o cómo iban pasando en el transcurso de los años, los varios presidentes que ya han ido cambiando, de hecho, en estos últimos años. Pero... También hablan de eso, de política, entonces, actual. Sí, bueno, es más un debate. Un debate. Y tu posición en ese debate, ¿cuál fue? ¿Cómo ves la actualidad? Me faltaría bastante por estudiar ese aspecto, pero... No, pero tú escuchas las noticias, el periódico, la internet, ¿qué dice? ¿Qué nos está pasando? Bueno, a mi parecer, estamos en un periodo en donde estamos decayendo bastante, como Estado, por así decirlo. Bueno, entre nosotros mismos también no es que seamos tan honestos, o con los que nos quieren decir también, ¿no? A veces también filtran algún tipo de información, o no quieren darnos a entender cómo es nuestra realidad verdadera. Y por eso también debemos tener en claro una posición. Y bueno, mi posición, sí, no es que estemos tan bien, pero podríamos mejorar. Y yo creo que debemos mejorar primero nosotros mismos para poder mejorar al Perú mismo. Ahora, ¿ustedes, por ejemplo, hablan de política un poco entre ustedes o no? Sí, pero no es mucho, ¿no? No es tanto. Ustedes son matemáticas, cálculo, etc. Sin embargo, también hay en la universidad, hay su propia realidad. Por ejemplo, tú has seguido laboratorios de física, química, tal vez, ¿no? No, química, todavía es la segunda. Física. Sí, física. ¿Cómo ves los equipos de laboratorio de física? ¿Lo consideras modernos, viejitos, las mesas? ¿Cómo los ves? No son tan modernos. ¿Cómo no tan modernos? ¿Son o no? No, no tanto, la verdad. O sea, tú, si tuvieras acá al rector frente a ti, ¿qué le dirías respecto a los laboratorios? ¿Qué le aconsejarías, le pedirías? O que debería, como que, mejorar en ese aspecto porque son algo viejitos algunos, algunos ya están rotos también. Y no es como que una ayuda para nosotros, porque nos da a veces datos erróneos. Por ejemplo, yo tenía un laboratorio que tuve que, de hecho, eliminarlo porque me dio datos así muy variados. Bueno, fue un pendejo, no me acuerdo. Que, no sé, las pesas también son parecidas. Muy, este, datos demasiado variados que no van de acuerdo con esta universidad, de hecho. Porque, o sea, el nivel de los laboratorios no es tan con el nivel que correspondería a la uni. Ah, me parece. Ajá, así es. Porque ustedes han pasado un examen muy exigente y, por lo menos, se les debe dar algo también, pues, a ese nivel, ¿no? Sí, y además también los profesores son demasiado exigentes, ¿no?, con esos aspectos. Más que todo por datos, ¿no? Porque a veces también se cambian, a ese tipo de cosas y se puede dar un malentendido en ese aspecto. Y ahí nos afecta a nosotros también. Claro, ahora, este, él está ahora de candidato a la presidencia. ¿Qué opinas tú? Que debería mejorar en varios aspectos. Especialmente acá. Primero acá. Claro, primero es acá, ¿no? Donde está ahorita organizando. Después ya tiene que pensar en organizar el Perú, ¿no? Mejor. Gracias. Gracias, Paolo. Muchas gracias. Ha sido, amigo, Paolo Milla, de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Y con nosotros será hasta un próximo encuentro. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.